Estamos aquí en esta taquería, esta taquería móvil. Fuimos llamados por el dueño de la taquería porque al parecer el inspector le cerró la taquería pues por las mismas nuevas leyes que están empezando a hacer efecto en el condado Harris. El baño que se les está pidiendo, que tienen que mover las unidades diario a la comisaría, pues es un buen número de leyes que afectan a estos pobres comerciantes, a esa pobre gente que vive vendiendo comida, sus tacos. Entonces, venimos a esta taquería porque el dueño nos pidió el apoyo como organización, como luchador social. Que estoy, me veo en la necesidad de colaborar en estas instituciones. En este momento estoy brindando mi apoyo, mi agradecimiento. Está brindando todo el apoyo a todas estas personas que nos están pidiendo que investiguemos estas situaciones. Que al parecer son injustas, en este momento, los patriosas, latinos, entramos en la lucha social para investigar todo este tipo de problemas. Y estamos conscientes de que algo no está bien, de que se están violando los derechos de mucha gente que tiene este tipo de negocios. Y lo vamos a investigar, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias.